Sube y baja judicial sin descanso, suspende ley que regula dinero plástico. Operativo a gran escala desarticula bandas de extorsionistas. Dolor, polémica y dudas, acompañan sepelio del estudiante de Liceo Javier. Encargado de salud pública, rinde cuentas en el Congreso. Ministerio Público ya investiga quién mató a bebé de 11 meses. Pese a la zozobra, mensualmente se reciben 150 denuncias por extorsión. Cuatro asesinos escucharon hoy que morirán en la cárcel. Tragedia estructural cobra vidas inocentes en la India. Selección de futsal se prepara en Europa para el premundial en Costa Rica. Buenas noches y bienvenidos a T13 Noticias. Los saluda Alan Alfaro. Iniciamos. Bien, y vamos entonces con uno de los temas más importantes de la jornada. La Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto, de manera provisional, la ley de tarjetas de crédito. En medio de la controversia y muchas dudas, el pasado 8 de marzo entró en vigencia la ley de tarjetas de crédito. Desde ese día, quedaron sin efecto algunos beneficios para los usuarios del dinero plástico, como los pagos a plazos sin intereses y extra financiamientos. Pero también hubo beneficios, sobre todo para los morosos que eran acosados por empresas dedicadas al cobro de dinero y utilizaban prácticas extremas, como amenazas o repartir volantes para desprestigiar a la persona. Sin embargo, hoy, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidieron suspender de manera provisional la polémica ley, argumentando que va en contra de lo que manda la Constitución Política de la República. Los integrantes de la Asociación Bancaria de Guatemala aseguran que sin duda es determinante una ley de tarjetas de crédito, pero es importante revisar la legislatura una vez más, reformar varios artículos y agregar muchos más, con el objetivo de no afectar la economía nacional. Los parlamentarios que siempre estuvieron a favor de la ley mantienen su postura y creen que la decisión de la Corte de Constitucionalidad pone en riesgo a la sociedad guatemalteca que utiliza tarjetas de crédito y los deja a merced de los banqueros. Y en medio de la tormenta, los usuarios, aquellos que apenas empezaban a entender los cambios porque la información ha sido escasa. Y ahora, una vez más, todos a la nube, a esperar qué pasará entonces con esta bendita ley. ¿Quedará firme? ¿Será reformada? ¿O derogada? Bien, hablamos ahora de seguridad pública. Siete mujeres y tres hombres fueron capturados este día durante 30 allanamientos realizados en cuatro departamentos. La operación Satélite tenía como objetivo desarticular bandas de extorsionistas que acosan a transportistas y comerciantes. Durante 30 allanamientos, la policía y el Ministerio Público capturaron a 10 personas indicadas de pertenecer a grupos de extorsionistas, sus víctimas preferidas, propietarios de autobuses y comerciantes. Estos operativos de este día se están realizando en las zonas 3, 6, 13, 16 y 25 de la ciudad de Guatemala, así como en los municipios de Chinautla, San Miguel Petapa, Villanueva y Villacanales, y en los departamentos de Xuchitepeque, Totonicapán y Santa Rosa. El Ministerio Público y la Policía investigaron durante un año las denuncias. Las víctimas indicaron que los grupos delincuenciales les exigían cuotas semanales que iban desde 1,300 hasta 4,000 quetzales. Durante el mes de marzo del 2015, a la presente fecha, esta estructura criminal ha realizado cobros ilegales por un monto de más o menos 238,128 quetzales. Estos cobros ilegales los hacían a través de llamadas telefónicas. Los capturados son Luz Carolina López Vargas de Vicente, Adelaida de Jesús Morales, Blanca Azucena Chávez, Gisela Yanet Reyes Reyes, Jamie Yadira de Plata Domínguez, Gloria del Carmen Ticún Escobar, Flor de María Ticún, Edil Zarotoniel López Tajit, Alfredo Lima y Jairo Orlando Saquí González. Este último ya guardaba prisión en la zona 18. Envidia o extorsión son las causas a investigar por el asesinato de un fletero acribillado a balazos a pocos metros de su vivienda en Huehuetenango. Alberto Salomé Martínez Vázquez, de 45 años, era un hombre que se ganaba la vida como fletero en el departamento de Huehuetenango. Eso fue hasta hoy, cuando supuestos sicarios lo estaban esperando a pocas cuadras de su vivienda, donde le dispararon hasta causarle la muerte. Vecinos indicaron que después de las 4 de la mañana se escucharon unas detonaciones de arma de fuego y al salir vieron que la víctima se encontraba dentro del vehículo con heridas en su cuerpo. Asimismo, familiares manifestaron que el ataque se pudo registrar por envidias, ya que él era quien más solicitaban para los viajes. Se supone que la mala negociación para la compra-venta de un club nocturno entre dos empresarios, uno nicaragüense y otro de origen costarricense, habría motivado el ataque armado que lamentablemente cobró la vida del cantautor argentino Facundo Cabral en Guatemala. El Ministerio Público presentó un audiovisual con declaraciones del empresario Henry Fariñas contra quien presuntamente iba dirigido el ataque armado que cobró la vida del cantautor argentino Facundo Cabral la mañana del sábado 9 de julio del 2011 en el Boulevard Liberación, a inmediaciones de los puentes gemelos del Trébol. Fariñas refiere detalles al momento del ataque. Iba a baja velocidad conversando con el señor Facundo Cabral, a la altura de esos puentes yo empecé a escuchar impactos de bala e inmediatamente sentí que me impactaron por envidias. Fariñas atribuye el ataque al costarricense Alejandro Jiménez, alias El Palidejo, con quien mantuvo negociaciones que resultaron mal en la compra y venta de un club nocturno. Por este caso, que cobró la vida de Facundo Cabral, hay cinco personas más que deben enfrentar juicio. Roxana Valdetti sí padece hemorroides, pero no amerita ser asistida en un hospital. Según los médicos de la INASIF, puede ser tratada bien en la cárcel. El pasado lunes se había dicho que la ex vicepresidenta padecía de hemorroides y se le complicaba asistir a torre de tribunales por sentirse mal. En ese momento, el juez Miguel Ángel Galvez solicitó al Instituto de Ciencias Forenses INASIF realizar un estudio médico a Valdetti para constatar su estado de salud. El dictamen presentado este día al juzgado de mayor riesgo reveló que Valdetti en efecto padece de hemorroides, pero no necesita atención médica u hospitalaria a criterio de los médicos del INASIF. La secundaria a enfermedad hemorroidal es lo único. Al momento del reconocimiento médico forense se encuentra clínica y hermodinámicamente estable. El tratamiento médico que debe seguir es de tipo ambulatorio, pudiendo ser dado por el personal médico y paramédico del Centro de Detención Preventiva. Los galenos recomendaron tratamiento ambulatorio dentro del penal y dieta alimentaria normal. Con esto queda un precedente para el futuro, ya que por este padecimiento no se amerita faltas de asistencia a futuras audiencias. Vamos a ampliar ahora otro de nuestros titulares, sin duda una noticia impactante. Silencio, misterio y una amalgama de sentimientos encontrados fueron evidentes este día durante el sepelio de Edward Alexander Aldana, un adolescente que falleció ahogado en la piscina de un establecimiento educativo privado al sur de la capital. Quienes estudiaron con él a primaria en una escuela pública de Villanueva expresan abiertamente sus sentimientos. Quienes fueron sus compañeros en el Liceo Javier guardan silencio. Edward Alexander Aldana fue despedido hoy a lo grande, aunque para muchos ese tipo de despedidas sean obsoletas, porque el cariño, la amistad y el amor se demuestran en vida. De igual forma, se estima que más de mil personas participaron en el velorio y entierro del joven estudiante que fue encontrado sin vida en la piscina del Centro Educativo la noche del pasado martes. Hubo llanto y las conversaciones fueron siempre sobre la manera de ser de Edward, sobre sus sueños, su alegría y los objetivos que a su corta edad se había trazado. Otros no pudieron murmurar sobre los misterios que rodean su muerte. Los horarios parece que no concuerdan. La tardanza para encontrar el cuerpo en la piscina provoca muchas dudas. Se habla de un accidente, se habla de bullying y por ende de un crimen. Atención, que sólo el Ministerio Público está facultado para acusar, pero antes deben concluir las investigaciones y cuando eso ocurra, seguramente el resultado será público para conocer si Edward falleció por un descuido o fue asesinado. Dejemos ese trabajo a quien corresponde. Lo importante hoy es que el país despide a un estudiante ejemplar y fue becado para estudiar en el Liceo Javier. Quizá falleció un ministro, tal vez un presidente. ¿Por qué no pensar en un importante empresario, un médico, un activista de los derechos humanos o tal vez alguien que se ganaría la vida escribiendo y hablando cosas en la televisión? No lo sé y no lo sabremos porque la muerte lo tomó del cuello y lo llevó al fondo del abismo donde se ahogaron sus sueños y se apagó su luz. Dios te bendiga, Edward. Dios te reciba en su gloria y descansa en paz. Situación bastante lamentable y triste. Sin duda habrá que esperar el resultado de las investigaciones del Ministerio Público. Y vamos a continuar con otro caso lamentable. El Ministerio Público precisamente está por presentar la próxima semana los resultados de la investigación por la muerte de Michael, el pequeño bebé de 11 meses que murió en los brazos de su madre en un sector de la Zona 6 capitalina. Para la próxima semana se podría tener los primeros indicios de la línea de investigación en el caso de la muerte del bebé de 11 meses que supuestamente no recibió atención médica adecuada y falleció en los brazos de su madre en plena vía pública. Según el Ministerio Público, se buscará establecer si efectivamente existe responsabilidad en el Centro de Salud de la Zona 6, tomando en cuenta que el menor padecía neumonía y severa desnutrición. La investigación ha sido iniciada de oficio por el Ministerio Público. Actualmente se desarrollan las líneas básicas urgentes iniciales de investigación a la espera de la primera recolección de estos datos que son importantes para trazar las líneas de investigación que se deben desarrollar. Existen muchas dudas en torno a la muerte de Michael y las autoridades esperan tener los primeros resultados de la investigación en estos días y determinar si hubo negligencia médica o cuál pudo ser la causa de su muerte. Y continuando con el tema, aún con la duda sobre quién es el culpable de la muerte de Michael, sin duda fue necesario ese deceso para que el Centro de Salud de la Zona 6 capitalina tuviera una ambulancia para el traslado de pacientes. El vehículo fue utilizado precisamente esta mañana para trasladar a una niña desnutrida al Hospital General San Juan de Dios y aunque la unidad pertenece al Ministerio de Salud Pública, se desconoce quién dio la orden, aunque al final de la jornada ese dato es obsoleto. Lo que sí está claro es que ese tipo de acciones valen la pena definitivamente y ojalá se repitan en otros lugares antes de que se pierdan más vidas. En otro tema, desconsuelo y pérdidas y deudas que dejaron un joven empresario que fue víctima de ladrones en la Zona 1 de Retaluleu. Imagínese que usted hoy califica como cliente de un banco para obtener un préstamo e iniciar su propio negocio. Es una buena oportunidad de desarrollo. Esa fue la historia de Jonas Eliseo Iscoy, quien estableció la joyería Don Luis en el barrio San Nicolás de la Zona 1 de Retaluleu. Pero su historia hoy le abrió otro capítulo. Al llegar al local para atender a sus clientes, se sorprendió al ver forzado a la puerta y rota las rejas. El desconsuelo fue mayor al enterarse que las joyas, producto de varios años de trabajo y dinero en efectivo, fue el botín de los ladrones, que lo dejaron sin negocio y con una deuda bancaria. El monto de lo robado asciende a 50.000 quetzales. Investigadores del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil siguen en la pista de una banda delincuencial que opera en la Costa Sur, para determinar si tiene participación en este robo. Bien, y después de insistentes citatorios, el ministro de Salud Pública finalmente atendió el llamado de los diputados para explicar cuál es la situación actual de la red hospitalaria y también referirse a las especulaciones sobre plazas fantasmas en la cartera a su cargo. Tras haber sido citado más de 30 veces en menos de tres meses y medio al frente de la cartera de salud, el ministro Alfonso Cabrera asistió al citatorio del Congreso de la República, donde además de ser cuestionado por la situación actual del sistema de salud y falta de insumos, también fue cuestionado acerca de las supuestas plazas fantasmas por las que estaba siendo chantajeados. De esa cuenta yo hay algunas veces que no he podido asistir personalmente, pero yo cuando puedo siempre vengo, por un lado. Y por el otro, la palabra chantajeando yo nunca la he utilizado en mi lenguaje, yo ni con diputados ni con otras personas. Yo le decía al señor diputado que lo que sí he dicho es que a mí me han visitado al despacho, me han visitado algunos diputados, me han visitado algunos gobernadores. Después de lo manifestado por el funcionario, los parlamentarios dieron un plazo hasta el día martes para que se explique en el informe si ha sido chantajeado por diputados para obtener plazas dentro de esa cartera, como lo manifestó el presidente Jimmy Morales, y de ser así, que revele los nombres de los parlamentarios. Bien, y ahora vamos a otro tipo de noticias. Hoy el Centro Histórico fue escenario de una marcha, pero no de manifestación ni de protesta que ya son comunes. Se trata de la caminata de personas con síndrome de Down, una actividad con bailes y sonrisas. Pasos hacia la inclusión en Guatemala. Fue el tema de la quinta edición de la caminata realizada por el Instituto Neurologico de Guatemala, que atiende a más de 265 niños con síndrome de Down. Tenemos datos un poco desactualizados, pero se estima que en Guatemala hay dos millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. De estas aproximadamente 300 mil se considera que tienen discapacidad intelectual y pensamos que hay aproximadamente 30 mil personas con síndrome de Down. Decenas de personas se unieron en el amor a estos niños y acompañaron a los pequeños durante la caminata hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde fueron recibidos con bailes, sonrisas, amor y muchas sorpresas. A pesar del avance para contrarrestar a las bandas de extorsionadores, este cáncer social aún continúa afectando a un alto porcentaje de la población guatemalteca, permitiendo jugosas ganancias de dinero sucio. Para combatir el delito de extorsión, la policía realiza constantes operaciones en zonas catalogadas como rojas, aunque para nadie es secreto que la mayoría de extorsiones se ordenan desde las cárceles guatemaltecas. El Ministerio Público creó la Fiscalía especializada en el tema y según la fiscal Claudia Palencia, el trabajo es cada vez más efectivo, pero sin duda la base es la denuncia. Se maneja más o menos alrededor de entre 800 y 1000 llamadas al mes y de esas se van haciendo un análisis para determinar cuáles son las que son específicamente relacionadas al delito de extorsión. Cifras que ya analizadas indican que al menos 150 personas denuncian mensualmente ser víctimas de grupos de extorsionistas. En la mayoría de los casos se trata de pilotos de autobús, taxistas y comerciantes de distintos productos. Las autoridades insisten en que para poder actuar es necesario que el afectado denuncie, de lo contrario, están atados de manos. Bien, hablamos ahora de quienes tienen una deuda moral con la sociedad, de muchas vidas humanas perdidas sin accidentes de autobuses y además una deuda millonaria por infracciones de tránsito. Después de más de 20 vidas perdidas en accidentes de autobuses extraurbanos durante la presente semana, los propietarios y pilotos de las unidades también adeudan más de 20 millones de quetzales en concepto de multas por infracciones de tránsito. La Procuraduría de los Derechos Humanos estableció el monto de la deuda con la Dirección General de Transportes y al parecer las intenciones de los infractores es negarse a pagarla. La mayoría de las infracciones obedecen a conducir con exceso de velocidad, en estado de ebriedad, autobuses sobrecargados, sistema mecánico de frenos y llantas en mal estado, abuso contra pasajeros y aumento ilegal al precio del pasaje. Otros también por carecer del seguro de vida obligatorio para los usuarios. La PDH asiste a familias y víctimas de accidentes protagonizados por autobuses extraurbanos con la finalidad de que el seguro les cancele los montos establecidos en la ley por percances como los ocurridos desde principios de la presente semana. También la Policía Nacional Civil intensificó los operativos en carreteras con la finalidad de prevenir más tragedias. La sobrecarga de personas, según Picó, podría ser la causa de un accidente de tránsito que dejó muerte y dolor en Jocotán, Chiquimula. Un accidente de tránsito en la carretera que conduce hacia el municipio de Jocotán dejó a cuatro personas muertas y diez resultaron heridas. Las víctimas mortales fueron identificadas como Aparicio Ramírez Vázquez, de 30 años, Rosa Albina Díaz, de 23, Felicita Ramírez García, de 65 y una niña de nueve meses de edad. Según los testigos, las causas del accidente fue la gran cantidad de personas que viajaban en la palangana de un pick-up que, además, también transportaba varios costales con granos básicos. 11 alcaldes y un concejal se aferran al puesto con argumentos legales, pese a que el Tribunal Supremo Electoral les revocó el cargo por considerar los contratistas del Estado. El pasado 16 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral anuló la inscripción y revocó la adjudicación de cargos a 11 alcaldes y un concejal, electos en septiembre del año 2015. La mayoría de funcionarios afectados con esta medida se aferran al cargo y presentaron acciones legales para que sea la Corte Suprema de Justicia la que falle en última instancia. Al momento, dos alcaldes dejaron provisionalmente el cargo en manos del concejal primero, en espera de la resolución. Otros aún siguen ejerciendo. Sin embargo, algunas medidas que adopten los pueden perjudicar a ellos y a las corporaciones si la Corte falla en su contra. En la reunión mensual de fiscales de partidos políticos en sede del Tribunal Supremo Electoral fue abordado el tema, pero aún siguen en espera del fallo de la Corte. Por el momento, el ente electoral mantiene su postura de revocarle los cargos que asumieron aparentemente en ilegalidad el pasado 15 de enero. Cuatro asesinos escucharon sentencia condenatoria este día en los tribunales de justicia. Tal parece que no les alcanzará la vida para cumplir la pena. Dos hombres y dos mujeres fueron sentenciados a 120 años de prisión por el Tribunal Undécimo, señalados de ser los responsables de la muerte y quema de tres hombres, además de la muerte de Jesús Alberto del Cid, Robin Morales y las hermanas Perla del Rosario y Brenda Chupina en diciembre del 2014. En ese año, dos de las víctimas fueron privadas de su libertad y llevadas a otro lugar donde le provocaron la muerte, pero una de ellas falleció por la gravedad de las heridas. El hecho se produjo por una discusión verbal por un partido de fútbol y la otra versión es que una de las víctimas era administrador del edificio donde vivían dos de los acusados. Uno de estos se molestó al momento que le cobraron la renta del departamento y fue ahí cuando inició el crimen.